Quiero aprovechar la oportunidad para desearle unas felices fiestas a todos nuestros amigos de la República Dominicana y del exterior. ¡Feliz Navidad! También aprovechamos a hablar de nuestro amigo Manuel, colaborador con el Bosco, Kenia, Amparo, la familia de Kenia y todos nuestros seguidores en la ciudad de Paraguay. ¡Felices fiestas y un postre de hoy! Que la magia de la Navidad ilumine nuestros caminos y nos ayuden a cumplir nuestros sueños. ¡Feliz Navidad!